qué onda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos de nuevo a este siguiente vídeo de el beso de los pétalos mi querido príncipe te recordaremos que nos encontramos con yuna una de las frotas del primer juego y pues bueno ya se revaló la verdad y funciona las anima y una que se le va a hacer de raro también está bien volteada pues a le duro dónde vamos y en serio por supuesto muchas gracias no no puedo creer que yuna-san dijera algo así y sara abrió por completo su corazón es más no puedo entender cómo pueden hacer buenas amigas con esta conversación y sara-chan tengo una idea por qué no intentes llamar a cae de san no se te ocurra implantarles ideas raras que imagino esto se va a volver un fetiche que se que el onisama provoca algo en la pareja ahora aquí lo mismo pero con onisama no 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 si le dices eso quién sabe que podrías despertar en en esta en nuestra protagonista gracias para no te lo que crees que no me digas que no te estas dando cuenta de aquí de la intención de yuna pues se me lo dijo que es muy grande Es muy obvio. Hey, ¿qué opinas, Kaede-chan? No, en serio, ¿me van a poner a elegir esto? Puedes llamarme como quieras, no puedo aceptar eso. Voy a guardar esta decisión, me dicen que es importante. Eh, ¿qué hago? Que así me diga Onesama, ¿no? Puedes llamarme como quieras, no puedo aceptar eso. Ayúmame como quieras, a ver qué pasa si elijo esto. Quiero gustarme educadamente, pero ¿quién no decidirá ser a Sara, no es así? No me importa cómo me llames. Bueno, ¿no eres una maravillosa Onesama? Yuna, cállate. Yuna-san sonrió elegantemente, sin saber mis sentimientos. Entonces, supongo que todavía puedo llamarte Kaede-chan. ¿Eh? Parece que, parece que Sara no entendió tu indirecto, Yuna. Kaede-chan es Sara de Oji-sama. Porque Kaede-chan es mi príncipe. Ahora ya entiendo por qué se titula así el juego. ¿O-Oji-sama? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir con príncipe? ¡Oji-sama es un príncipe! Un príncipe es un príncipe. Esa no es una respuesta. ¿A qué se refiere con príncipe? Explícalo de una forma en la que pueda entenderlo. Esa no es tan triste. Pensé que era una buena idea. Mejor dile a tu queridísima que te llame así mejor. No, no. Creo que es una maravillosa forma de llamar a alguien. Tama-tama, Sara y Kaede-chan no solo hubiéramos contacto. Es solo que nuestra relación no es de ese tipo. Creo que Sara realmente no entendió la indirecta. Es verdad. Si es un príncipe no puede evitarse, ¿no es así? ¡Sí! Vamos, ¿y esto qué es? ¿Su príncipe? ¿Así es como me ha visto todo este tiempo? ¿Yuna-senpai? ¡Ay, es una buena idea! ¿Yuna-senpai? ¿El amor es algo maravilloso, no crees? ¿Eh? ¡Es verdad! Sí, exactamente. Este no es el momento para hablar de amor. Lo que importa ahora es... ¿A qué se refiero con príncipe? A pesar de que quiero decir eso, mi boca solo logra balbucear debido a la sorpresa. ¡Qué patética soy! Sara, ¡cada en esta universidad! Me alegro haber ingresado a esta escuela. Es verdad. No me preocupes, no me preocupes. ¿Por qué puedo vivir cada día sin arrepentimientos? Fue una sonrisa que me sorprendió. Creí que era maravillosa aquella sonrisa que vi en la revista de ayer. ¿Cuál es la que hablaba de Sara-chan? ¡Es genial! Te ves... maravillosa cuando hablas de Kaede-san, Sara-chan. ¡Eheh! Kaede-san también... ¡Eheh! 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 Sara sonríe porque piensa en mí. Si ese es el caso, entonces soy una persona muy especial para ella, ¿no es así? ¡Bueno, Kaede! ¡Mira! ¡Es obvio! Digo, no cualquier prima te haría esas cosas solo porque es tu prima. ¡Ja, ja, 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 ja! Kaede, creo que estás algo inocente todavía. Ya lo sospechaba, pero en serio, ¿verdad? Sara, creo que necesita que le des una lexia. Ok, mejor no me tires. Pero todavía no estoy preparada para aceptarla por completo. Y es porque nunca había estado enamorada. Solo estoy pensando en cómo aceptar los sentimientos de Sara para que sea feliz, creo. ¡Escuché que el amor es cuando el corazón late de prisa con solo mirar a la persona a quien amas! Pienso en Sara como una hermana pequeña a quien no puedo dejar sola. Kaede, ¿en serio una hermana dejaría que su hermana le haga esas cosas? ¡Amiga, date cuenta! Es por eso que creo que es diferente. Sin embargo, es cierto que Sara es alguien especial para mí. No creo que nadie pueda reemplazar su lugar. ¡Ay, te es genial, Kaede-chan! Otra vez. El amor es maravilloso, ¿no es así, Kaede-chan? Incluso después de llegar a casa, Sara sigue hablando del amor un tanto entusiasmado. No importa cuánto lo intente, no logro hacer que me diga a qué se refiría antes con lo de príncipe. Pero cuando Sara habla con tanto ahínco, empiezo a pensar que no importaría si solo lo dejo pasar un día más. Parece que disfruto mucho verla feliz. Aunque cuando pienso, la forma en la que esas palabras iban dirigidas a mí es un poco complicado. ¡Suscríbete! 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 Estoy en casa. Una tarde cuando regresamos de la escuela, mis padres estaban preparándose para salir. Ambos se habían puesto sus mejores ropas y lucían más maravillosos que de costumbre. ¡Suscríbete! Vaya, finalmente un familiar. En el primer juego no salió ni más de familia de las otras dos protagonistas. Pensé que los padres aquí no existían. Madre de Kaede. Oh, bienvenidas. Padre de Kaede. Bienvenidos. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Van a salir? ¿Van a salir? Hoy hay un concierto. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh! Ya veo. Mamá es miembro de muchas orquestas, así que sale con mucha frecuencia. Ya lo lotamos. La mayoría de las veces va con papá. Son una pareja encantadora sin importar la edad que tengan. Espero que en el futuro pueda vivir una vida. matrimonial como la suya. Es por eso que los admiro de una forma distinta a Sara. ¿Vendrán con nosotras? ¿Con nosotras? What? ¿Eh? Mmm... ¿Cómo haré? ¿No será con nosotros? Digo, estamos contando al papá. Y al menos que yo tenga entendido a ese hombre el padre. Mmm... No... No lo sé. Sara... ¿Tienes interesado en la música clásica? Sara... ¿Estás interesada en la música clásica? ¡Sí! ¿Tienes alguna vez? ¡Sí! ¡Ya fui muchas veces! ¿Sabes? Ah... Pero... ¿Dónde está bien? Jajaja... Ah... Pero... Creo que hoy pasó. Jajaja... ¿Tienes algo más que hacer? ¿Tienes algo más que hacer? Sí... Un... Un... Sí... Algo... ¿Sí? Ya veo. No creo que vaya a salir a esta hora. Así que... Me pregunto si será algo de la escuela. Entonces podría ayudarla. Incluso si ese no fuera el caso. Si la dejara sola estaría muy preocupada por ella. Si Sara no va, también me quedaré en casa. Si Sara no va, también me quedaré en casa. ¿Sí? Entendido. ¿En serio? De acuerdo. Mamá sintió con alivio. Entonces... El día de la mañana te lo pediré a Kaede-chan. Entonces te encargo la cena, ¿de acuerdo Kaede-chan? No hay comida en el refrigerador. No hay comida en el refrigerador. O si quieres algo para Sara-chan, ¿de acuerdo? Sí. Eso haré. ¿Qué? ¿Es igual que el día de la mañana te lo haré de Kaede-chan? ¿Ah? ¿Eso significa que esta noche podré comer algo preparado por Kaede-chan? ¡Eso es genial! ¡Suscríbete! ¡Eso es genial! ¡Yay! Estoy esperándola ansiosamente. Sara me miró con estrellas en los ojos. Incluso si lo esperaba con ansias, no puedo preparar algo tan bueno como mamá. Oh, ¿no esperas con ansias mi comida? Cuando dijo eso con un tono burlón, Sara sonrió ampliamente Claro que lo espero con ansias, después de todo tu comida es muy buena tía Gracias Gracias Sí, sí, sí. La comida de Kaede sabe igual que la mía Sí, sí. Es el sabor más amigable Por supuesto, es el sabor con el que estoy más familiarizada ¿Ahora? ¿Te te gusta favor? Oh, ¿me estás elogiando? En cierto modo Gracias Yo casi es hora de irnos ¿Se han dado cuenta que a los hombres no les ponen voz? Bueno, aunque el padre de Caedas es el único hombre que ha salido en estos juegos No sean malos, pongan la voz Solo puras mujeres ¿Qué tiene malo que pongan la voz de un hombre? Digo, en los juegos ya hoy Las mujeres también tienen voz, ¿saben? Y nada más porque este es un juego, Yuri Vomitan a los hombres, digo, no es justo Pobre del padre, no tiene voz Oh, no, ya Creo que volveremos un poco tarde Así que váyanse a la cama primero, ¿de acuerdo? Entiendo, cuídense, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Pásenlo bien! ¡Vamos! ¡Nos vamos! Después de verlos irse, me encaminé hacia el refrigerador Sara me siguió como un cachorrito Kaede-chan to, futarekiri no yoru Una noche a solas con Kaede-chan ¿Qué pasa con ese? ¿Sara? Creo que ya sé las intenciones de esta niña De alguna forma, sé lo que Sara está imaginando Bueno, eso es muy obvio Probablemente una noche muy lasciva y dulce Obvio Bueno, ¿qué deberíamos preparar? Si es algo que preparas tú, cualquier cosa está bien ¿Verdad? ¿Puedo hacer un tofu super condimentado al estilo Sichuan? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? No quiero eso Sara puso una cara como si hubiera lamido algo ácido Encontré eso un poco gracioso ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo? Kaede-chan, eres mala Mientras hundí a mis hombros riéndome Comprobé la comida que vi en el refrigerador Como dijo mamá, parece que en el refrigerador allá Hay lo habitual So-ne-e Me amos Como parece que Sara procura cuidar su figura Me gustaría ayudarla de alguna forma Pero probablemente la comida no la llene Si no tiene nada de grasa Me pregunto si debería hacer algo bajo en calorías Ya lo he decidido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a prepararme? ¿Qué vas a prepararme? ¿Una comida baja en calorías que te ayude en tu trabajo? ¿Eh? ¿Sara no? ¿Para mí? ¿Eh? Sí ¡Nyaa! ¡Gracias, Kaede-chan! ¡Nyaa! ¡Gracias, Kaede-chan! Sara me abrazó con fuerza Es tan fuerte que me hace preguntarme ¿Cómo puede tener tanta fuerza con esos brazos tan delgados? ¿Sara? Ocaa-san no da su río limón ¿Quiózca de tave de eso? ¿Como es la comida que mamá prepara cuidadosamente, verdad? Como es la comida que mamá prepara cuidadosamente, ¿verdad? Como es la comida que mamá prepara cuidadosamente, ¿verdad? ¿Pero parece que no comes la comida alta en calorías? ¿Ah? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? ¿Puedo adivinarlo tan solo con verte? ¿Kaede-chan? 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 ¿Qué? ¿Sara te ha gustado mucho? ¡Sara te ha gustado mucho! Ya veo, me estuviste mirando muy atentamente Estoy profundamente conmovida ¿Sara te ha gustado mucho? ¿Sara te ha gustado mucho? ¿Me amas mucho, no? Otra vez con el amor Uhhh... ¿Qué...? ¿Qué? ¿Para eso es amor...? ¿Decir que eso es amor? ¿Es exagerar? Sí... Pero del final, todos los días son descalores En cualquier caso, esta noche prepararé algo bajo en calorías. Come todo lo que quieras y llénate, ¿de acuerdo? ¡Estoy muy conmovida! Sara me miró energicamente con ojos llorosos. Ya, ya te dije que eso era una exageración. ¡No es así! ¡Eso no es verdad! ¿Es un menú que decidiste mientras pensabas en mí, verdad? ¡Eso es amor! ¡El amor es tan profundo que estoy a punto de ahogarme! Ya oíste a Onodera, ¡aprende a Sara! Pero tenía que decirlo. No sé si haya Fuyoshi está aquí viendo un juego Yuri, pero no lo pude evitar. Contenta Palabra del Amor me hizo recordar el manga de Sekaichi Hatsukoi. Un manga yaoi que lo he estado siguiendo desde ya hace como 11 o 12 años. La historia todavía no termina y Onodera sigue sin aceptar que ama a Takano. Siempre está, esto no es amor, esto no es amor. Incluso si no sé cuántas veces ha acostado con Takano, sigue diciendo, esto no es amor, esto no es amor. O sea, digo, Onodera, aprende a Sara. Ella vi un fan que dice que ama a Kaede y eso que su prima. Y tú con Takano, tu amor desde la adolescencia. ¿Qué has acostado aquí a saber cuántas veces con él y sigues diciendo que esto no es amor? ¡Aprende, Onodera! ¡Aprende! ¡Sara es más hombre que tú! ¿Verdad? Es que tenía que decir esto. Me recuerdo mucho a Onodera. ¡Sigamos! ¿Sara se encuentra bien? ¡Soda! ¿Kaele-chan a mi? ¿Es verdad? ¿Debería recompensarte? ¡Hum, hum! ¡Sorega ii! ¡Hum, hum! ¡Eso funcionará! ¡Hum, ¿está bien, Kaede-chan? ¿Está bien, verdad, Kaede-chan? ¿Cómo piensas recompensarla, eh, Sara? ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! No estoy haciendo esto porque quiero una recompensa. ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum! ¡Hum, hum! ¡Hum! 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 ¿Qué? ¿Cómo que yo siento que de qué manera va a recompensarla? ¡Hum, hum! ¡Hum! 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 Te masajearé en el baño. ¿Masaje? ¿Qué? ¿Un masaje? No creo que tenga que ser en el baño. Voy a cocinar ahora. Así que en primer lugar, ¿hay alguna necesidad de quitarme la ropa? ¡Pu-s! ¿Está bien, verdad? ¿Está bien, verdad? Aceptarás mis sentimientos, ¿verdad? ¿Desde cuándo permitir que te den un masaje es aceptar los sentimientos? Queda con esta lógica. Eh, pero... Sí, pero... ¿No los aceptarás? No los aceptarás. No, no es eso, pero... Sara, no se me ocurre otra forma de devolverte el favor. Pero... Pero... Sara jaló de la manga de mi uniforme. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor, Nico? ¿Mallamos al baño? Ahora no se supone que la recompensa debe ser después de que hayas hecho, este, lo acordado. Por lo que veo, Sara, digo, caído, todavía no ha cocinado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, Sara? Ah, Sara... Sonrió y me tomo de la mano. Antes de que me diera cuenta, Sara me condujo al baño. Luego de que Sara se quitara rápidamente la ropa, también me la quitó a mí. También me la quitó a mí. Faltan los acentos. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Porque si van a ver cosas, ya saben de qué. No voy a poder subir el video en YouTube. Y este sí lo quiero subir en YouTube. Así que hasta aquí le dejamos. Seguramente ya sé qué va a pasar aquí con esto del masaje. Así que mejor lo dejemos para el otro video. Así que me despido, cachorritas y cachorritos. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Onodera aprende. ¡Aprende de Sara!